coloca limón en la garganta y te sorprenderás con el resultado. Ya no tendrás que volver al hospital ni gastar dinero en medicamentos costosos. Todo gracias a este maravilloso consejo. Este es el mejor consejo que aprenderás en tu vida, ya que podría salvar la vida de tus hijos o tus familiares. El limón es una de las frutas más beneficiosas curativas que conocerás en tu vida. De inmediato iniciemos a conocer el consejo de hoy. Corta los dos extremos de un limón, justo así como te muestro. Luego introduce un palillo para que puedas sostener el limón mientras lo pasamos por el fuego. Yo lo haré con un quemador. Tú puedes ponerlo en la estufa y será mucho más rápido. Es muy bueno para la garganta inflamada, precisamente porque tiene propiedades refrescantes y antisépticas que harán que tu garganta se desinflame rápidamente. Quema toda esta parte de limón hasta que el limón cambie de color. Esto ayudará a hacer mejor la aplicación en la garganta y también liberará las propiedades medicinales del limón. Esta técnica es ampliamente utilizada por las personas para disminuir el dolor y mejorar la inflamación. No te olvides de decirme desde donde me ves para enviarte un saludo especial en el próximo video. Hoy le mando un saludo especial a Daimarellis que nos mira desde Cuba y para Angela desde Colombia. Gracias por ser parte de Consejos en Casa. Luego de que el limón cambie de color así como te muestro, solo tienes que conseguir Bip Vaporo. Este lo aplicará por toda la parte quemada del limón. Luego que ya tengamos el limón listo, entonces lo colocarás así como te muestro en la garganta. Lo cubrirás totalmente con una toalla. Esto lo debemos dejar actuar por una hora. El resultado es impresionante y sentirás el alivio inmediatamente luego de la aplicación. El dolor de garganta es un desagradable síntoma que se presenta cuando nos contagiamos de algún virus, como la gripe, o cuando debido a cambios de temperatura nos resfriamos. El limón es un gran remedio natural para aliviar el malestar. Por eso en Consejos en Casa te explicamos cómo curar el dolor de garganta con limón. Luego de retirar la toalla sentirás un alivio impresionante. Pero sí presenta algunos de estos síntomas que te diré como Tus amígdalas están afectadas presentando pus si el dolor no disminuye luego de tres días de tratamiento casero. Si además de dolor de garganta tienes otros síntomas como fiebre, dolor de oído, dificultad para respirar o un bulto en la zona de la garganta y si presentas tos intensa o flema con sangre. Te recomiendo visitar a tu médico. No sería bueno continuar haciendo remedios caseros si presenta estos síntomas. Muchas gracias por ser parte de nuestro canal Consejos en Casa. Si has llegado hasta aquí mirando este vídeo dime qué te pareció del 1 al 10 nuestro consejo del día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.